Bien, Arex, dilo. ¿Eh? ¿Qué digo? ¿Qué haremos hoy? ¡Ah! ¡Hoy finalmente nos iremos de vacaciones! ¡Exacto! ¡Al fin! ¡Al fin! Llegó el momento de tomarse unos días merecidos de descanso. ¡Chicos! ¡Ah! ¡No, no! ¡No estamos! ¡Los necesito! ¡Pero hoy estamos de vacaciones! ¡Por favor, se los fido! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¿Qué quieres? Bueno, pero cálmate, ¿no? ¡Sí, basta, Tore! ¡No grites! ¡Vamos, Fimone! ¡Dinos qué ocurre! ¿Eh? No, bueno. Sucede que... que... eh... F... F... Femi olvidó. ¡Ah! Lo sabía, como siempre. Esto solo nos hará perder tiempo. ¡Vamos, Arex! ¡Vámonos de vacaciones! ¡Ah, no! ¡Despeden! ¡Los acondé! ¡Ay, bien! ¡Dinoslo! ¡Quiero convertirme en un detective como ustedes! ¿Tú quieres ser un detective como nosotros? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso sí es chistoso! Bueno, no es mala idea. ¡Podría ayudarnos con las investigaciones! Arex, ¿has visto a Fimone? ¿Te parece incapacidad de resolver un caso? ¿Y por qué no? Si lo hacemos nosotros, él también puede hacerlo. Claro, si tú lo logras, Arex. ¡Sí, exacto! ¡Un momento! ¿Qué quieres decir? ¡Oh, no! ¡Nada, nada! ¡Vamos, chicos! ¡Ayúdenme a ser un detective como ustedes! Bueno, no es algo simple. ¡Yo trabajaré muy sudo, te dojudo! No lo dudo, pero para ser un detective necesitas mucha determinación. ¡Eh, sí, exacto! ¡Sí, sí, 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 lo sé! ¡Y tienes que ser muy fuerte! ¡Sí, sí, 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 lo sé! ¡Y tener mucha paciencia! ¡Lo sé! ¡Y un olfato increíble y muy agudo! ¡Lo sé! ¡Y ser muy inteligente también! ¡Lo sé! ¡Y tener... ¿Cómo decirlo con delicadeza? ¡Una buena memoria! ¡Lo sé! Fimone, tener buena memoria significa... No olvidar las cosas con facilidad. ¡Sí, sí, sí, yo lo sé! Bueno, ok, pero sabes, no creo que ese sea tu caso. Entonces, no sé... ¿Hasta qué punto sea bueno? No, no, prometo que recordaré todas las cosas, cada una de ellas. ¿Oh, sí? Sí, 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 sí. Pero, ¿de qué estamos hablando? No, Arex, nada que ver. No tiene madera para ser un detective. ¡Oh, vamos, Bastatore! Démosle una posibilidad. Pero no tiene caso. Sufre de pérdida de memoria a corto plazo. ¿Y entonces no tiene el derecho de intentarlo? ¿Acaso estamos hablando de mí? No, estamos hablando de tu hermano. ¡Oh, muy bien, muy bien! ¿Lo ves, Arex? No podemos dejar que trabaje con nosotros. Pero tal vez podría llegar a ser útil, ¿no? ¿Pero cómo? ¡Es un atolondrado! Sí, pero sabes cómo lo dicen, ¿no? Querer es poder. No, Arex, siempre querer no es poder. Yo creo que nada es imposible. Basta con que realmente lo quieras. ¿Y si yo en este momento quisiese desmaterializarme de un solo golpe y desaparecer? ¿Crees que sería posible hacerlo? ¿Eh? No, creo que es muy improbable. ¿Y si yo ahora quisiera empezar a volar? ¿Qué pasaría? ¿Me saldrían alas de repente si me lanzo desde un acantilado para poder volar? ¿Crees que eso podría pasarme? No, creo que es muy poco probable. ¿Y si ahora quisiera ser invisible? Así, de un momento a otro. ¡Shush! Eh, no, tampoco lo creo. Ahí está. Entonces, querer no es poder. Sí, pero si no pruebas, no puedes saberlo, ¿no? Chicos, acabo de recordar que yo no tengo un fedmano. Así que están hablando de mí, no de mi fedmano. Obviamente, Fimone, estaba siendo sarcástico. ¡Arex y yo queremos tomar una decisión! Oh, muy bien, no lo haces, Fedo. Gracias. Como decía Bastatore, muy bien, tú ahora mismo no puedes volar. Pero si tú lo quisieras realmente, pudieses, no sé, construirte unas alas, tomar un avión. De alguna forma emprenderías el vuelo. Es obvio que hay cosas que no puedes tener ahora mismo. Y ese es el significado de querer es poder. Con paciencia y voluntad, alcanzas tus objetivos. Creo que con Fimone nos vamos a quedar sin paciencia pronto. Chicos, escúchenme, pero yo creo que están hablando de mí. Sí, Fimone, estamos hablando de ti. Ah, entonces decidieron hacerme un detective como ustedes. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Vamos, Bastatore, piensa un poco. Hay casos muy difíciles de resolver en dúo. Una tercera rueda nos ayudaría a hacer muchas cosas. No creo que sea capaz. Bueno, le enseñaremos nosotros. Está bien, probemos. Sí. Muy bien, ahora te daremos lecciones para convertirte en un gran detective. Sí. Empecemos con una pregunta muy fácil. Entonces, hay tres dinosaurios. Un brachiosaurio, un parasaurólofo y un carnotauro. Uno de estos se comió a tu mejor amigo. Para ti, ¿quién es el culpable? Eh, bueno, eh... Bastatore, pero es una pregunta demasiado obvia. No creo que... Cállate, Arex. La pregunta es para él, no para ti. Oh, bien. Entonces, yo creo que si son tres dinosaurios, un brachiosaurio... Ehm, eh... Espera, ¿podrías repetirme dos tres finosaurios, por favor? Sí, claro, son tres. Un brachiosaurio, un parasaurólofo y un carnotauro. Uno de estos tres se comió a tu mejor amigo. ¿Se comió a mi mejor amigo? ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Se comió a mi mejor amigo! ¡No puede ser! Pero, pero... ¡Un momento! ¡Mis mejores amigos son ustedes! ¡Oh! Ustedes no están fuertes. Sí, sí, es imaginación, Fimones. Digamos que alguien se comió a alguno de nosotros. ¿Bien? ¡Yo dos vengadé! Bien, pero ese no es el punto. Digamos que viene uno de ellos a comerte. ¿Eh? 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 ¿Quién? El sospechoso puede ser uno de estos tres. Un brachiosaurio, un parasaurólofo o un carnotauro. ¿Para ti quién fue? Eh... No dos... Eh... ¡Vamos, Fimones! ¡Piensa! Dos de ellos no pudieron ser porque son herbívoros. ¡Uno solo es carnívoro! ¡Ah, sí, es cierto! Entonces, fue... Eh... Fue... Eh... El... ¡El... ¡El piranosaudio! ¡Sí! Digo, no. No, el tiranostaurio no estaba entre los tres. Dije, un brachiosaurio, un parasaurólofo o un carnotauro. ¿Cuál de estos tres fue? ¡Yo lo sé! ¡Lo sé, Arex! ¡Cállate! Eh, eh... Entonces fue el... El fanotaudo, ¿no? Los otros dos son herbívoros. Exactamente. Ahora otra. Eh... A ver... Eh... Bien. Alguien se robó los huevos de un brachiosaurio. El culpable dejó las huellas enormes de tres dedos. ¿Quién pudo haber sido? ¿Fue un consoñatus, una serpiente gigante o un alosaurio? No, no. Yo no fui. Yo no fui. Nah, Fimone. No me refiero a ti. Me refiero a cualquier otro alosaurio. Cualquiera. Ah. Eh... Entonces... Eh... Eh... Yo no lo sé. Déjame pensar. Entonces... ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Alex! ¡Yo sé! ¡Pero cállate! ¡La pregunta no es para ti! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entonces... Si dejó una enorme huella de tus dedos... Entonces fue... Eh... Es... Es casnotauro de antes, ¿no? No. Te dije que ahora son otros tres. El consoñatus, la serpiente gigante o el alosaurus. Eh... Entonces... Eh... Fue... Eh... Otro alosaurio. ¡Vamos! Ah... Entonces fue el alosaurio. Eh... Sí. Sí. Lo dijiste tú. Ah, demonio. Se me escapó. Muy bien. Esa no vale. Sí, Masatore. Claro que vale. No, no vale. ¡Sí vale! ¡No vale! La respuesta la di yo sin querer y por eso no vale. Sí. Pero él estuvo lo suficientemente atento como para entenderlo. Esto significa que está atento a los detalles y es un rasgo fundamental para un detective. Mmm... Bueno, puede ser. Ahora pasemos a la próxima prueba. Eh... Veamos. ¿Qué podemos ponerte a hacer? Oh, hola chicos. ¿Qué están haciendo? Hola, Pato Mauro. Estamos tratando de explicarle a Fimone cómo se resuelve un caso. Sí. Yo se ve un detective. Aún está en veremos. Oh, bueno. Buena suerte. Gracias. Adiós. Adiós, adiós. Bien, entonces, ¿cuál podría ser la siguiente prueba? Eh... Bueno, bien. Luego volveremos con las preguntas. Ahora hay que enseñarte cómo salvarle la vida a un dinosaurio. Eh... Sí. ¿Cómo se le falva la vida a un dinosaurio? Muy bien. Supongamos que tienes que escalar un edificio para salvar al sujeto con una cuerda. Oh, sí. Como en Misión Imposible. Exacto. Como en Misión Imposible. Aunque para esta prueba me serviría tener una cuerda. Bueno, hace poco pasó a Pato Mauro. Podríamos pedirle su lazo. Oye, eso es una gran idea. ¡A Pato Mauro! ¡Vuelve aquí! Eh... Muy bien. Ahí voy. Ok. Ya viene. ¿Qué sucede? ¿Podrías prestarme un segundo tu lazo? ¿Mi lazo? ¿Y para qué les funciona? Tenemos que hacer una prueba con Fimone. Te lo devolveremos apenas terminemos la prueba. Lo prometo. Muy bien. Pero no se olviden de regresármelo. ¿Está bien? Le tengo mucho cariño a este lazo. Tranquilo. Te lo devolveremos de inmediato. Muy bien. Ahí lo tienen. Muchas gracias. Nos veremos luego. Les pido, por favor, cuiden mi lazo. Tranquilo. Lo cuidaré con mi vida. Eso espero. Hasta luego. Adiós. Bien, Fimone. Ya tenemos una cuerda para que te subas. Eh, eh, eh. Ok. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿La tomo? Sí, tómala. Ahora la amarraremos aquí a este árbol. Muy bien. Ahora, súbete a esa cuerda. Eh, muy bien. Ahora yo jalaré aquí y tú te elevarás de la tierra. No, no, no. Espera, espera. No, no, no. Yo sufro de métigo. Muy bien. Ahora finge que Árex es una doncella en peligro. Eh, oh, sí. Oh, ayuda. Soy una pobre doncella en peligro. Ayuda. Oh, Dios mío. Ayuda. Ayuda. Estoy colgando por los aires. Oh, Dios mío. ¿Cuántos metros se dan? Estás a un centímetro de la tierra. Muy bien, Fimone. Ahora voy a soltarte y trata de agarrar a Árex en el aire. ¿Bien? ¿Listos? Ahora. Ay, 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 ay. Qué golpe. Eh. Bueno, no salió como esperabas. Eso fue un completo desastre. Oh, vamos, Bastatore. No seas tan duro con él. No, 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 no. Hay que reintentarlo. Bueno, creo que no va a funcionar. ¿Y por qué no? Si quiere ser uno de nosotros, tiene que ser capaz de salvarle la vida a alguien. Pero él puede salvar una vida. Ya lo hizo una vez. ¿Lo recuerdas? Incluso más de una vez. ¿Eh? ¿En serio? ¿Y cuándo? ¿Qué? ¿No lo recuerdas? No, no. Es que yo sufro de pérdida de memoria, Koto. Sí, sí, sí. Eh. Bueno, una vez tú me salvaste a mí la vida. Me iba a caer una torre encima. Y tú me salvaste. Oh, wow. Entonces soy un héroe. Ah, bien. Tienes toda la razón. Bien, sigamos adelante. Hola, chicos. ¿Qué hacen? Oh, hola, Velocimarco. Tratamos de hacer que Fimone sea un gran detective. Ja, ja. Buena suerte con eso. Sí, no es una tarea nada sencilla. Oh, Bastatore. No digas eso. Yo tengo fe en Fimone. Sé que lo logrará. Yo no estaría del todo seguro. Pero bueno, mucha suerte. Ya me voy. Adiós. Sí, bien, Velocimarco. Adiós. Muy bien. Entonces, la próxima prueba será... Déjame pensar... Eh... ¡Ah, ah! ¿Qué pasa? ¿Una araña? ¡El lazo! ¿Desastre? ¿Qué desastre? ¡El lazo, Arex! No te entiendo. Repite. ¡El lazo de Apatomauro! ¿Apatomauro? Aquí no está Apatomauro. ¡Hablo de su lazo, Arex! ¡El lazo de Apatomauro! ¡Desapareció! ¿Es aburrido? ¿Quién es aburrido? ¡Arex! ¡Desapareció el lazo de Apatomauro! ¿Entiendes? ¡Desapareció su lazo! ¿Y quién es trazo? ¡El lazo, idiota! ¡Desapareció el lazo de Apatomauro! ¿Qué haremos ahora? ¡Hay que encontrarlo ahora, Bastatore! No pudo desaparecer así como así. Alguien tuvo que robarlo. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Quién se robó qué? Alguien se robó el lazo de Apatomauro. ¡Vamos, Arex! ¡Hay que encontrarlo! ¡Un momento! ¡Este podría ser el momento para Fimone! ¡Podría ayudarnos a encontrarlo! ¡Sí! ¡Como un verdadero detective! ¡Exacto! Este es tu momento, Fimone. Demuéstrame qué es lo que puedes hacer. Tranquilos, chicos. Yo desorberé el caso y me convertiré en un gran detective como ustedes. ¡Bien! ¡Me gusta tu determinación! Eh... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¡Je, je, 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 je! ¡Este es tu momento, Fimone! ¡Debes descubrir quién se robó el lazo de Apatomauro! ¡Exacto! ¡Si no va a devorarnos! ¡No, Bastatore! ¿Qué dices? ¡Apatomauro es vegetariano! ¡En el sentido de que va a matarnos, Arex! ¿Entiendes? ¡Ah! ¿Y quién se robó el lazo de Apatomauro? Bueno, si lo supiéramos, en este momento no tendríamos ningún caso que resolver, ¿no? ¡Vamos, Bastatore! ¡Cálmate! ¡Está empezando! Entonces, hay que descubrir quién se robó el lazo de Apatomauro. ¡Exacto! Mmm... ¡Deflexionemos! ¡Ja, ja, ja! ¿A quién podría interesarle un estúpido lazo? ¡No lo sé! Y si no empezamos a investigar ahora, nunca lo descubriremos. Mmm... Seguramente es un fanático de los lazos. ¡Cierto! ¡Un amante de los lazos! ¡No hay duda! ¡Ay! Esto no tiene sentido. ¿Por casualidad vieron a alguien pasar por aquí? Eh... Bueno, hasta hace poco pasó Velocimarco. ¡Entonces fue Velocimarco! ¿Por qué Velocimarco robaría el lazo de Apatomauro? ¿Qué haría con él? Bueno, Bastatore, antes de que pasara Velocimarco, el lazo estaba allí, justo frente a nosotros. Luego, él pasó y ¡puf! ¡El lazo desapareció! Sí, es cierto, pero no tiene sentido. Primero, Velocimarco no es un ladrón. Y luego, no me parece que sea un apasionado de los lazos y las bufandas. Sí, pero deflexionemos. Quizás primero vio el lazo de Apatomauro en el suelo y creyó que Apatomauro lo había perdido. Así que seguramente lo recogió con la intención de devolverlo. Eh... Oye, Bastatore, esa teoría suena extremadamente bien. En efecto, no lo había pensado. Quizás si ocurrió así. ¡Sólo hay una forma de saberlo! Sí, hay que seguir las huellas de Velocimarco. Encontrémoslo y preguntémosle si él fue el que tomó el lazo. Muy bien, excelente idea. Empecemos a reconocer el terreno. Bien, reconozcamos el terreno. Eh, un momento chicos, ¿qué estamos haciendo? Seguimos el rastro de Velocimarco. ¡Ven, con nosotros! Ah, ah, sí, sí, sí. Eh, 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 Apatomauro. ¿Eh? Oh, Velocimarco, hola. Solo vine para traerte esto. Lo encontré en el suelo, así que imagino que lo perdiste. Oh, mi lazo. Eh, eh, no, no lo perdí. Se lo había prestado a Arex y Bastatore. Oh, demonios. Bueno, sí, estaba justo al lado de ellos. Sí, me dijeron que lo usarían para hacerle una prueba a Fimone o algo por el estilo. Ah, demonios. Bueno, entonces fue un malentendido. No te preocupes, igualmente muchas gracias por haberlo traído. Oh, aquí estás, Velocimarco. ¡Mira, él sí tenía el lazo! Oh, felicidades, Arex y Bastatore. Una vez más, desolvieron el caso. Realmente fuiste tú quien lo resolvió, Fimone. ¿Eh? ¿En serio? Sí, fuiste tú quien sospechó que el lazo lo tendría Velocimarco. ¿No es cierto, Bastatore? Ah, sí, es cierto. Odio admitirlo, pero sí. Oh, oh, entonces soy un detective. Sí, ahora Fimone es uno de nosotros, ¿verdad? Sí, digamos que podría hacernos de utilidad. Sí, qué maravilloso. Bienvenido, Fimone. Ahora eres uno de nosotros. Sí, investigador Bastatore. Agente Adex y el inspector Fimone a la acción. ¡Genial! Ay, algún día me arrepentiré de esto.